¡Gracias! 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 Arriba, las gorras, los globos, Isabel Sastello. Están locos, Isabel Sastello. ¡Isabela! ¡Isabela! ... ¡Ey! ¡Niños! ¡Isabela! ¡Neina! ¡Buena. ¡ísabela! Es Presidente� aleina ¿Es Pucia? ¡Gracias! ¡Ya estoy, aquí estoy acompañando! Los amigos también de... ...a compartir estos días especiales de oficina y días después fue un arduo al amor durante 20 años en el Estería. El saludo para los amigos del Valle. ¡Eso sí, tíada! ...le hace la alineación de su vehículo, la cifra sección, la lavada. Bueno, y que veré el dato de lo que usted hace, que le hace sentir a su vehículo. Sí. Me entrevista con Juan Carlos Regif, uno de los organizadores de la escuadra. Bueno, ¿cómo fue arreglar toda esa cuadra? Esta cuadra fue arreglada totalmente con la ayuda de todos los vecinos. Nosotros todos los años hacemos esto como integración para, pues, de pronto alimar las perezas que hay de pronto uno entre los otros. Y me parece muy bueno a ustedes, como el docente de este concurso, es el único canal que hace esto. Gracias a ustedes porque, pues, nosotros... ¡Fiz Asterio! Miren esa alegría que se ve tan berrionda porque si es Asterio, pues, siempre nosotros estamos alegres, siempre todo el mundo es alegre. Entonces, la gente le pidió una cuota a la gente, de pronto la gente no podía manualmente, pues, sí nos daba cuota y nosotros compamos el material y comenzamos a trabajar. A pesar de la lluvia y todo, pero con lluvia y todo, seguimos trabajando, inclusive estoy afónico y, pues, con gripa por la lluvia. Gracias a ustedes, de todas maneras, CNC es lo mejor de aquí, pues, de UGA, ¿no? Canal CNC, UGA Visión, donde estamos grabando también la cámara de hoy para la transmisión. Mañana en el oficiero estaré, José, emitiendo esas imágenes del barrio El Carmelo, ubicados en la calle Sexta, con carrera Sexta. Así que yo quiero que la gente nuevamente nos cuente cuál es la imágenes que escucha el barrio El Carmelo. ¡Fiz Asterio! ¡Que valga la gran tu vida! ¡Ey, Gabriela, ugime! Están muy emocionados, mi estimado Peter Alexander. La gente está muy contenta, la verdad que le cuento. Así que el recibido ha sido fantástico, aquí en la calle Sexta, con carrera Sexta. Bueno, pues시에 amablemos, tengo la gente que se va con los eventos competientes, ya saben que mañana... En el Camino de Belén, en fiesta esterio de 5 a 6 de la tarde, estaremos emitiendo los ganadores de la cuadra ganador nacional. La primera le vamos a regalar una lechona para 100 personas y les vamos a regalar una caja de agua que en el segundo lugar serán dos cajas de agua así que mañana a las 5 de la tarde 5 a 6 de la tarde será cuando vamos a preguntarles cuáles son las dos ciudadanas y que es lo que le quiere decir la gente de Tarmelo a todo, UGA ¡Feliz Caridad! 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 ¡Gracias! 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 Entrevista con Adriana Rocío Romero, ella es una de las organizadoras. ¿Cómo hicieron para organizar esta cuadra? Bueno, con la ayuda de todos los vecinos porque nosotros somos una cuadra muy unida y por eso nos queremos ganar el premio de fiesta estéreo. Cuéntenle a los elementos que hicieron ustedes. Entre todos colaboraron casa por casa dieron dinero y entre todos decoramos la cuadra. Unos ayudaron a colocar los alambres, otros hicieron las campanas, otros pintaron. Estamos haciendo una fritanga a nombre de todos los del barrio y todos nos colaboraron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!